Música Pone la tele ¿Estás responsable? Sí, estoy trabajando Disculpe, ¿no? ¿Qué ha pasado? Coméntenos Se levantó la moto, estaban sobre vereda Bien, ¿estaban mal estacionados? Mal estacionados, sobre vereda, un lugar no autorizado Perfecto, ¿no hay un lugar dispuesto para estacionar acá en esta zona? Sí, pero no para la cantidad de motos Todavía aparecen 100 motos, todavía acá sobre vereda Es imposible que en lugar de para 10 motos estén metidas todas las motos Bien, ¿ahora qué va a pasar con estas motos? ¿Van haciendo llevarle con salón? Están retenidas las motos Tienen que poner lo que corresponde y se les entrega la moto Muchas gracias, muy amable Que les vaya bien Eso es lo que nos hace Eficientemente Ahora ¡Ahora!